Muchas gracias, señora presidenta. Hay que tener mucha desfachatez para presentar una moción como esta. Hay que tener, en fin, una buena dosis de cinismo, de descaro, de desvergüenza. Mire, yo no soy sospechoso de ser del PSOE. De hecho, solo he votado a dos candidatos del PSOE en mi vida. Uno fue Pachi López para ser presidente del Congreso y lo hubiera votado gustosamente otra vez. De hecho, aunque aprecio mucho a Ana Pastor, preferiría que estuviera Pachi López. Y la otra vez que voté a un candidato socialista fue hace tres meses cuando voté a Pedro Sánchez. Mire, el 2 de junio tomó posesión el nuevo presidente y apenas no han pasado ni tres meses, el verano por en medio, tres meses y cuatro días interpelan por la desaceleración de la economía, cuando apenas se había dado tiempo de tomar ninguna medida. Insisto que no soy sospechoso de ser del PSOE. Solo por eso ya quedaría deslegitimada esta moción, pero añadamos algunos datos que han olvidado en su exposición de motivos. La herencia del señor Rajoy, la herencia recibida, que tanto les gustaba a ustedes. La deuda ha pasado del 69 al 100%. Bien, somos el país europeo con más déficit público, más de 400.000 millones más de deuda pública. El objetivo del déficit lo incumplieron cinco de los seis años. Por tanto, pocas lecciones en esto. Y luego, el riesgo de pobreza y desigualdad ha aumentado notoriamente en los años que ustedes estaban al cargo del Gobierno. Y que me hablen hoy de la subida de la luz, cuando ha subido más de un 70% en los últimos diez años y ustedes no han hecho absolutamente nada para impedirlo, pues bueno, ¿qué quieren que les diga? Bueno, Compromís no votará una propuesta que lo único que demuestra es el mal cuerpo que se les ha quedado desde que las fuerzas legítimas y democráticas de los votos enviaron al señor Rajoy a Santa Pola y esperamos, esperamos, y eso me dirijo a la bancada socialista, esperamos que sus reformas injustas pasen pronto al ricón de pensar de la derogación. Muchas gracias, señora presidenta.